Muy buenas amigos de Youtube, aquí vais a ver un nuevo vídeo de Monster Legends Bueno, de Monster Legends, un nuevo vídeo diferente a lo que nos encontramos en el canal Y es un tutorial de cómo descargar la última versión de Monster Legends Para poder tener las reliquias y los cofres Esto solo es para dispositivos Android y para móviles el posible Ya que para tener un tutorial en el que verlo desde emulador de Android Que es lo recomendable que hagáis o donde lo descarguéis, aquellos que seáis de ellos Pues eso estará en el canal de ahí mismo que ya ha subido un tutorial de ello Es decir, muchos incluso vendréis de ese vídeo Y bueno, lo primero de todo yo tengo aquí el enlace Pero bueno, yo os lo habré dejado a ustedes en el vídeo En la descripción o incluso en un comentario marcado Y bueno, simplemente os va a llevar a una página Os pedirá esperar 3 segundos, puede consaltar alguna publicidad Pero bueno, con paciencia se acaba llegando aquí Vale, chavales, una vez que estamos aquí le damos a abrir el app de Mega Nos lo va a traer aquí Si le podéis dar, le dais a descargar A mí no sé por qué antes no se está descargando Si no le dais a importar, le importáis en un momento a un fichero vuestro y ya está Yo en mi caso lo tengo aquí Le vamos a dar a... a ver si me dejo aquí A descargar Y vale, le damos a descargar Nos va a aparecer lo mismo que... Nos va a aparecer esto por seguridad del teléfono Se ha configurado publicar aplicaciones de origen desconectidos Le damos a ajustes Le damos a fuentes desconocidas Permitir solo en esta instalación para que no se os descarguen cosas que no queráis Cuando salga virus o cosas por el estilo Y dice, ¿quieres que esta aplicación no quiera hacer su especial? Pues le damos a instalar Y pues ya va a empezar la instalación del Monster Legend Con la versión 6.0 Donde en teoría tenemos la reliquia y los cofres Vamos a dejarlo que se instale Y a ver cuánto tiempo tarda Más o menos ya os lo cuento Vale, pues ha tardado simplemente unos segundos Le damos a la opción de abrir Que nos aparecerá abajo a la derecha Y nos meterá a los juegos Lo que no sé si me meterá en mi cuenta o no Vale, si me ha metido en mi cuenta Vale, perfecto Y bueno, pues ya simplemente Pues lo más seguro es que... Vale, cerramos esto por aquí Es que tengáis la versión con las reliquias Y con los cofres Yo ahora mismo no os lo... Bueno, si, en verdad sí Porque en teoría yo ahora mismo lo que estoy jugando Es a la APK No estoy jugando a mi... A mi Monster Legend de la Play Store Porque yo en el Monster Legend de la Play Store Si tengo la 6.0 Pero esto es la APK en sí Por lo cual, como veis Aquí tengo funcionado perfecto Tengo aquí la fragua de las reliquias La sigo teniendo Y si nos vamos a la tienda Deberíamos tener en la sección de packs Los cofres A ver, clicamos aquí Ahí estamos Aquí tenemos los cofres Magnífico Como tengo el cofre gratuito La reliquia Plata, oro, épico, legendario Y pues nada Simplemente esos son los pasos Espero que os sirva Y que sepáis Capaces de conseguirlo Cualquier duda Lo más seguro Es que estéis respondiendo Todos los comentarios Y bueno Simplemente lo coñazo Es que a la hora de abrir El enlace El acortador este Para ir a desbloquear Para ir a la... Al link de Mega Para descargarlo Es que os puede salir Algo de publicidad Pero ahí simplemente Cerréis la publicidad Y os metéis otra vez En el enlace ese Y os parecerá ya Para descargarlo de Mega Y pues simplemente Si queréis Os descargáis La aplicación Mega En el móvil ¿Por qué? Porque el peso De la carpeta Es demasiado grande Como para desde un móvil Descargártelo Desde el navegador Por lo cual Os descargáis en un momento La aplicación de Mega Que es fiable totalmente Lo abréis ahí Los ficheros Es decir Os directamente le dais Descargar de ahí Se os deja perfecto Si no le dais A importar archivo Lo importáis en una carpeta Dentro de vuestra cuenta de Mega Y ahí le hacéis clic En los tres puntitos Que tenga la carpeta Ofrecerá MonsterLegendV6.apk Pues a la derecha Tendrá tres puntitos Que son los típicos Tres puntitos De le das Y te aparecen las opciones Que puedes hacer con eso Pues clicas ahí Le das a descargar Y se te descargará Vamos Ya lo habéis visto Como lo he hecho yo Y bueno pues Espero que os haya servido Todo el tutorial Ya sabéis que el típico like Animan un montón Y bueno pues Nos vemos con las reliquias Y con el próximo capítulo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil